Saludo con afecto a todos los que nos siguen en las redes sociales. Bueno, esta iniciativa es una propuesta que someto a consideración de este pleno y que es una propuesta ejemplo, porque en países como Francia y en otros países del mundo han aplicado este tipo de procedimientos e iniciativas para evitar el desperdicio de alimentos, obviamente evitar un tema de contaminación y también favorecer pues a los que menos tienen. Si ustedes tienen conocimiento o tal vez me gustaría dar algunos datos que pudieran enriquecer y justificar la necesidad de la presente iniciativa. Ahora, en nuestro país hay cerca de 18.6 millones de personas que no tienen que comer. Estas son cifras que nos dan organismos serios y que han realizado investigaciones en torno. Y verdaderamente es alarmante el número de personas que se quedan sin alimentos. Es imperdonable. Conforme a los estudios y a las realidades que vive nuestro país, nuestro estado de Quintana Roo, así como en especial mi municipio de solidaridad, y atendiendo a lo que hemos vivido en los tiempos de pandemia y en otros eventos naturales donde lo que se percibe es la falta de alimentos y de lo que le duele a la población es la falta de alimentos, pues me veo en la oportunidad de presentar y poner a consideración de ustedes esta iniciativa de ley para la promoción del aprovechamiento y donación de alimentos en el estado de Quintana Roo. A manera de justificación de la presente iniciativa, solamente para que ustedes tengan a su consideración los siguientes datos, al cierre del año del 2020, se estimaron una pérdida total de 23.7 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Es un número simplemente escandaloso si hacemos la comparación entre las toneladas de alimentos que se desperdician y el número de personas que se quedan sin comer. Estas cifras las podemos consultar incluso por Coneval, ¿no? Según la Red de Bancos de Alimentos de México, esta cantidad equivale a 42 kilos de comida por minuto que se desperdice en nuestro país. Este desperdicio se produce desde la producción hasta el consumo final en los hogares. De igual manera, el Banco Mundial afirma que en nuestro país se pierde por lo menos el 34% de la producción de los alimentos desde el campo hasta su consumo final. Y bueno, otras cifras tenemos que cerca del 35% de los alimentos preparados y producidos en México se tiran a la basura. Al nivel de desperdicio puede llegar hasta un 40% si se trata de carnes blancas como el pollo, el pescado y hasta un 37% para carne de res. De acuerdo a la organización para la alimentación y la agricultura, esto es equivalente a 20 millones de toneladas de comida cada año que se desperdician, que se pierden y que evidentemente estos desperdicios pues después se convierten también en un factor que impacta ambientalmente a nuestro país. Y no solamente impacta ambientalmente a nuestro país y se convierte en una pérdida de alimentos, sino que hay muchas familias que carecen de estos alimentos. En ese mismo tenor, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, como lo he mencionado, el Coneval, estimó que en 2017 existían 267 personas sin acceso a alimentación en Quintana Roo. En 2018 fueron desperdiciados en la basura 51 toneladas de alimentos, de acuerdo a la información pública de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos, hay un sinfín de causas. ¿Cómo son? Pues muchas veces nosotros cuando acudimos a un supermercado, hacemos una selección de los alimentos que compramos. El consumidor escoge sus frutas, sus verduras y bueno, en esa selección, pues siempre prefiere lo más bonito o lo que se ve mejor o lo que más le gusta. Pero aquello que no escoge, pues muchas veces es producto bueno, son alimentos en buenas condiciones que posteriormente las cadenas distribuidoras de alimentos se ven en la necesidad de separarlos del mercado y se convierten pues en una merva o en una pérdida para estos centros de abastecimiento. Otro de los factores por los cuales se pierde el alimento, pues son estos trayectos largos que se dan entre la producción, el procesamiento y la entrega de los alimentos. Pues muchas veces en el camino, en la cadena de producción y en la logística de la entrega, pues también hay una gran pérdida de estos alimentos y esta pérdida no se da solamente por el estado bueno o consumible del producto, sino pues a veces se golpean, a veces se rompe la bolsa, a veces se maltrata el producto en el movimiento, pero no quiere decir que el producto en sí haya perdido su calidad o sus cualidades, simplemente pues ya su aspecto no es consumible porque no tiene una buena presentación. Conductas y hechos como los mencionados se traducen en desperdicio de alimentos, que incluso contribuyentes a dejar una huella de carbono, o sea, y todo este desperdicio de alimentos, pues se traducen en qué, en dejar una huella de carbono más grande. O sea, el desperdicio de alimentos tiene una consecuencia ambiental. Al tiempo que contribuimos al hecho de perder, pues comida perfectamente consumible en un país con gran pobreza alimentaria. Esta situación pues no es exclusiva de México, tenemos otros países muy desarrollados y otros países menos desarrollados que incluso ya han implementado ciertos procesos como el que yo estoy proponiendo a esta legislatura para que esa merma, esa pérdida de alimentos, pues se pueda utilizar de manera favorable para las personas que más lo necesitan. Si no le encontramos una solución a esta pérdida de los alimentos, pues realmente todos perdemos, porque ese desperdicio, pues se convierte en simplemente una pérdida, un menoscabo para las empresas, para los centros de abastecimiento de alimentos, los distribuidores de alimentos y también pues una pérdida para el Estado, porque ocasiona grandes problemas ambientales y finalmente una pérdida para quien más lo necesita. También algunas estadísticas tenemos que hay… Todos estos datos no cabe duda que tenemos una gran obligación y oportunidad de revertir este círculo vicioso y encontrar una solución. En esta problemática podemos encontrar soluciones que nos ayuden con nuestro ambiente, pero que favorezcan a los que menos tienen. Y esta experiencia la podemos tomar ahora en pandemia, ¿no? En pandemia vimos la necesidad de alimentos, familias que no tenían que comer y bueno, algunas cadenas empezaron a dar los alimentos, porque no tenían tal vez una buena presentación, pero la calidad del producto era buena. Algunas cadenas de alimentos lo siguen dando, pero está muy concentrado a cierto tipo de asociaciones y obviamente a veces estos beneficios se van monopolizando con algunas asociaciones a las cuales se dedican a recoger estos alimentos y a distribuirlos a los que más lo necesitan. Entonces, es importante dar un marco jurídico a esta problemática y convertir de esta problemática en una alternativa para llevar alimento a quienes más lo necesitan. Es importante señalar que el desperdicio de alimentos y las acciones para poder evitarlos los tenemos a nuestro alcance y que esto es una solución que han adoptado en otros países, tanto muy desarrollados como menos desarrollados. Hoy en nuestro estado de Quintana Roo, que es un estado que por la infraestructura que tiene, pues tenemos cadenas hoteleras, tenemos restaurantes, tenemos bodegas que suministran alimentos, tenemos centros comerciales que se dedican a la venta de alimentos y también tenemos ciertos procesos de producción, de transporte y de entrega de alimentos y tienen esta problemática, que qué tienen que hacer con sus alimentos, pues los tienen que tirar a la basura porque tampoco tienen una normativa que les permita darle otra salida a estos alimentos que hay que considerar que están en buenas condiciones, que son consumibles, que no van a afectar a la salud y que van a beneficiar a la población. Por eso es necesario establecer, aunada a esta iniciativa, las bases legales para crear bancos de alimentos y agrupaciones en donde intervenga la sociedad civil y obviamente el gobierno y pues hagan un trabajo en equipo para desarrollar esta tarea y beneficiar a quienes más lo necesitan. Tenemos pues muchos hospitales donde se requiere el alimento, tenemos muchas casas de hogar con niños donde se requiere el alimento, pues también en los centros penitenciarios se requiere el alimento y en otras instituciones del gobierno pues se requiere el alimento y son alimentos buenos que pueden nutrir a los consumidores. Entonces, si impulsamos a estas agrupaciones civiles que coadyuven con el Estado para materializar acciones y políticas públicas que nos ayuden a coordinar acciones y a impulsar estímulos fiscales y no fiscales para que se impulse la donación de alimentos y que estos alimentos estén dirigidos especialmente pues a los grupos más necesitados y más vulnerables en nuestra población en el Estado de Quintana Roo. Actualmente, en nuestro Estado de Quintana Roo, contamos con la ley para fomentar la donación altruista de alimentos en el Estado, que data del 2013, pero esta ley no es clara y tampoco establece las políticas públicas donde se conjunten los esfuerzos entre gobierno y sociedad civil para consolidar el manejo adecuado de los alimentos y obviamente en consecuencia de los bancos de alimentos y la distribución de estos alimentos. La presente iniciativa establece evidentemente las bases de promoción, fomento, donación y distribución de estos alimentos y la calidad susceptible, o sea, genera parámetros de calidad susceptible para recepcionar un alimento en donación y obviamente para distribuirlo, siempre en el marco de respetar la dignidad de las personas, de respetar la dignidad también de las personas más vulnerables. Y a través de estas acciones, entre el sector social, el sector privado, se puede establecer un marco jurídico que oriente el funcionamiento de bancos de alimentos y su relación con quienes pueden contribuir y quienes van a tener la tarea de distribuir la donación de dichos alimentos. También en la norma propuesta, se pretende lograr la sensibilización pues a los propietarios, a los franquiciatarios, a los concesionarios, a los encargados y a cualquier empresa que tenga como giro la comercialización de alimentos, a las cadenas de hoteles, restaurantes, para que dichos alimentos, en lugar de ser desperdiciados o tirados a la basura, puedan ser susceptibles de ser donados, obviamente manteniendo parámetros de calidad. Esta ley también propone impulsar la celebración de convenios de colaboración y concertación entre el sector público y privado para impulsar la donación de alimentos susceptibles de ser consumibles. Esta ley también establecerá las bases, los lineamientos, el funcionamiento de los bancos de alimentos y también hay una propuesta sobre la prohibición del manejo de los desperdicios, de los alimentos que no reúnan las calidades y sancionar a aquellos que hagan un uso indebido de las mismas donaciones. Entonces, pues pongo a su consideración esta iniciativa, creo que es una iniciativa positiva desde el punto de vista ambiental, desde el punto de solucionar un problema de alimentos y darle una finalidad positiva para aquellas personas que más lo necesitan. Muchas gracias.